muy buenas a todos gente de youtube bienvenidos aquí al canal estamos con otro vídeo mi gente vídeo muy diferente y llega a lo que muchos entrenadores estamos esperando y es el pokemon unite para android vale por lo menos ya aparece en la play obviamente tener en cuenta que es el lanzamiento oficial de esta aplicación va a ser el día de mañana sin embargo ya se puede descargar y se le pueden ir descargando unos datos que requiere ya que es un juego que pesa siempre bastante vale entonces ustedes van a ir a la play store y en la play store pues van a escribir pokemon unite y como pueden ver ya en este caso lo tengo instalado de momento la aplicación empieza a pesar más o menos 500 megas hay que tener en cuenta que va a ser otra descarga de datos al momento de ejecutarlo vale y para continuar quería enviar un saludo a los miembros del canal como siempre saludos para cristian hernández para ángel rivero duro álvarez rodríguez para tincho tomás de receta o para hernán arturo ms anna teresa durán y guido y con libertad muchas gracias por el apoyo que dan al canal y saluditos a ustedes desde colombia ahora mi gente tener algo muy presente si ustedes buscan aquí en la play store y no les aparece puede ser dos cosas una que pues aún no lo pueden descargar y tendrían que esperar lanzamiento oficial otra pues que su dispositivo no puede ser compatible con el juego sin embargo yo les voy a dejar el link directo aquí de la play store desde en el comentario fijado para que ustedes vayan y hagan la validación si es compatible en su país aún o no va a ser compatible con su teléfono y bueno para que se den cuenta como tal ustedes una vez lo tengan descargado pues lo vamos a ejecutar aquí pues como pueden ver no se ejecuta tiene una pantalla de carga que está bastante bastante genial y nos aparece conectando al servidor vale después de que logra conectar al servidor también va a venir mucho de su conexión a internet tenganlo presente va a aparecer algo que nos dice que el juego aún no está disponible por lo menos por ahora pero a partir de mañana ya va a estar disponible sin embargo podemos ir configurando el juego descargando los datos que le hacen falta vale porque el juego pues normalmente está pasando como les decía 500 megas pero tiene que hacer una descarga más o menos de otras 500 megas es decir más o menos una giga de espacio disponible en su dispositivo para que lo tengan presente vale aquí vamos a esperar a que nos cargue como pueden ver nos dice descargando los datos iniciando sesión toda la cosa y pues ahí es donde va a aparecer el cuadro que no está disponible y si avisos porque monja no está disponible todavía espera hasta su lanzamiento le damos aquí en cerrar sin embargo nos va a permitir continuar como les digo para descargar los datos seleccionamos el idioma le bajo un poquito porque puede ser algo molesto le damos en vale aquí le vamos a dar aquí en acepto acepto no nos deja tienen que ver las de usted seleccionar el término aquí ganar el botón de atrás no necesidad de leerlas estamos aceptar porque pues nadie lee eso política de privacidad damos el botón de atrás de nuevo aceptamos estamos en siguiente nos pide el año en este caso voy a poner el real rápidamente en 1994 lo que es el mes en este caso me de 5 y pues el día en mi caso pues 15 le damos en siguiente dice que no se puede modificar le damos en vale en ningún tipo de problema y pues aquí tenemos la interfaz normal nos aparece transferir acceso a los datos y crear cuenta al darle en crear cuenta y veces no pasa nada después de cinco de cinco veces que lo toquemos ahí sí comienza a ser la descarga de los datos o a veces o a la primera o a la segunda así que vamos a probar le damos aquí en crear cuenta como pueden ver no pasó absolutamente nada y se demoró un poquito en cargar si en la anterior prueba que le hice si se demoró cinco toques para que pasara como que depende mucho la conexión y demás bueno entonces aquí le vamos a dar en vale como pueden ver en la parte superior nos aparece algo que nos dice 0 por 100 tenemos que esperar a que llegue pues al 100 obviamente porque está sacando los datos adicionales que necesita el juego esto como la mayoría de juegos que ustedes pueden conocer entonces mi gente que pasa si yo le voy aquí en comenzar pareciera que fuéramos a iniciar el juego comienza a cargar vale no lo quiero pasar para que se den cuenta pero puede que nos arroje una leyenda la leyenda nos va a decir lo mismo este servidor no se activa todavía recibirá su notificación cuando esté disponible pero ustedes pueden ir descargando lo que son los datos y como pueden ver en ese momento tengo conectado solo este dispositivo y aún así se demora bastante o sea que hay que esperar hasta que se terminen de descargar los datos y que el servidor pues esté en funcionamiento ok mi gente la verdad pues yo estoy muy contento con ese lanzamiento quisiera que aquí en comentarios como les decía me dejen si ustedes quieren que traiga contenido referente a pokemon unite o directos jugando con ustedes y bueno toda esa cuestión que sería bueno para saber si los vídeos van a ser apoyados o no y eso mi gente porque de mi parte yo lo voy a jugar porque me parece bastante bastante genial como se ve mi gente espero lo aprovechen espero lo disfruten espero que cuando vean este vídeo ya esté disponible lo van a jugar sin ningún tipo de problema lo crece en el vídeo no olviden dejar su like suscríbanse en activen campanita de notificaciones y nos vemos hasta un próximo vídeo